Buenas tardes a todos. Bienvenidos al taller de Canva de la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnología. Mi nombre es Mario Morales, les dejo ahí mi correo. De todas maneras se los coloco en la parte final del taller por si gustan escribir para cualquier duda que vayan teniendo, ¿sale? Bien, bueno, Canva, creo que ya han escuchado algunos acerca de Canva. Es una herramienta que nos ayuda a hacer diseños, ya sea invitaciones, tarjetas, bueno, muchísimas cosas. Es que la verdad es que desarrollar algo con Canva es como infinito. Bueno, tiene uno muchas cosas que hacer, portadas de libros. Es que veo que algunos de ustedes tienen bastantes libros ahí detrás, que bueno, me da mucho gusto. Pueden hacer postales, posts obviamente de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todas estas redes sociales. Pueden ustedes hacer varias cosas. Entonces, lo que me voy a concentrar en esta ocasión dentro de Canva es para que ustedes puedan hacer algunas presentaciones y que sea de la manera más dinámica y más fácil, ¿no? Para ustedes. Entonces, ¿alguien de ustedes ya había manejado Canva? Tengo que somos 12 personas. ¿Quieren levantar la mano alguien que ya haya usado Canva? Canva. Ok. Perfecto. Bueno, de todas maneras vamos a empezar desde cero para que las personas que obviamente no han trabajado nada, absolutamente nada de esto, no se preocupen. Les voy a dejar de compartir y ahorita les comparto la otra pantalla que ya sería de la parte de Canva. Si pueden entrar todos a Canva.com, por favor. Les voy a dejar en el chat el link. De todas maneras me parece que ya estaba en el correo para que generen su cuenta, por favor. Quien no haya hecho una, entonces, para que la puedan, la puedan hacer. Es muy rápido. La verdad es que hacer una cuenta en Canva y en este tipo de herramientas digitales es muy, muy sencillo y muy rápido. A ver, ahí están. Ya les estoy compartiendo en la pantalla. Cualquier duda que tengan, sin ningún problema, estoy checando yo el chat. Entonces, me lo pueden escribir en el chat. O si quieren alzar la mano en, en la, ya saben en Zoom que se puede alzar la mano. Para alzar la mano en Zoom, se van a la parte inferior, donde está participantes y ahí pueden, este, alzar la mano. Un segundito, eh. Sí, perdón, en reacciones, en la parte inferior, en reacciones, está levantar la mano por si ustedes tienen alguna duda. Nada, este, si ya le resolví la duda, pues nada más le bajan la mano. Entonces, nada más para que ustedes puedan ver, mueven el mouse abajo en reacciones y ya. Otra cosa que les voy a solicitar es de que ustedes, al mismo ritmo que yo voy mostrando la información, ustedes vayan haciendo actividades en su propia página. Es decir, para que se vayan moviendo de Zoom a su página y después regresan otra vez. Bien, estoy aquí en esta parte de Canva y en la parte superior derecha. Ahí está, regístrate, para que ustedes precisamente le hagan clic. Y entonces ya nada, les dice, quiero registrarte con Google, con Facebook o con un correo electrónico. Ustedes elijan la opción que quieran. Este, si es con su correo, su nombre, coloquen su correo, ya invéntense una contraseña. Y nada más le ponen comenzar. Es muy sencillo, muy, muy sencillo. Yo como ya tengo mi cuenta, ya le voy a poner aquí, iniciar sesión con Google. Bien, como yo les decía, pues Canva puedes hacer muchísimas cosas y aquí es lo que te ofrece. Ajá, dice, diseñan lo que quieras y ustedes pueden elegir presentaciones. Puede ser presentación normal, en vivo, optimizada para el celular, optimizada para la tablet. Ajá, de redes sociales puedes hacer tus posts de Instagram, Facebook, videos también puedes hacer. Puedes mandar imprimir tarjetas o playeras, incluso puedes imprimir playeras. Al final, si nos da tiempo, les digo, es muy fácil. Nada más cuando haces una playera, en la parte ya de cuando tú quieres descargar el archivo, en vez de descargarlo, le dices que lo impriman para una playera. Y este, y ya te, la compras en Canva y ya te llega a tu casa, la playera con el diseño que tú quieras. Entonces, está muy padre, ¿no? Marketing, pues sí, es solamente también todas estas tarjetas de presentación, para oficina y todo, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir de esta parte superior morada, si ustedes quieren elegir algún diseño, o pueden probar aquí en la parte superior, escribir solamente, por ejemplo, postal, ¿no? Entonces, te dice postal, postal divertida, postal sobre elecciones, vean todas las opciones que hay. Y cuando ustedes seleccionan una categoría de estos diseños, hay muchas plantillas a su vez. Y estas plantillas, hay unas que son de costo y otras que no lo son. Pero, la ventaja es que el diseño en sí de la plantilla, todas son gratis. Lo que cuesta son las fotografías, no la plantilla en sí. Si quieren, me explico más. Cuando nosotros vemos una plantilla, me refiero a que la combinación de colores, la forma en cómo está una figura junto con la fotografía y el texto, esa sería cómo está acomodada una plantilla. Oye, esas son gratis, pero a veces te dicen que cuesta por la fotografía que aparece ahí. Pero tú, cuando cambies la fotografía por una que es gratuita, entonces te puedes ocupar ese diseño. En un momento lo vemos. Margarme, ¿tú tienes alguna duda? Sí, sí, gracias, Mario. Mira, si tienes alguna imagen o alguna fotografía tuya, ¿te la cobra también? No, o sea, que sea una imagen tuya que la subas a una presentación o algo así. ¿Ah, sí? No, no, tú puedes subir imágenes también. Gracias. De nada. Ahorita lo vemos ya que lleguemos a la parte de la herramienta. Entonces, también te puedes acercar en la parte superior a donde dice plantillas y entonces puedes también ver todas las opciones que tiene, ¿no? Para esta parte. Por ejemplo, otro algo que no les había dicho, que pueden hacer postres escolares, plannings diarios. Eso sería como para hacer calendarios, por ejemplo, ¿no? Puedes hacer los tuyos. Puedes hacer newsletters. Entonces, yo, por ejemplo, yo hago un newsletter para la escuela donde trabajo. Entonces, yo la hago aquí en Canva. Me funciona muy bien. Es un periódico digital. Y entonces, yo nada más lo bajo en PDF y se trabaja muy bien. Entonces, así lo he estado haciendo. También, por ejemplo, he diseñado algunas cosas para mi canal de radio. Entonces, bueno, ahí pueden hacer muchas, muchas cosas. Vamos a comenzar para hacer una presentación y con ello vamos a ver las herramientas tan dinámicas que tiene Canva. ¿Sale? Entonces, todos, por favor, si nos vamos a donde dice, en la parte superior, escriban presentación. En la parte superior escriban presentación y escojan la primera opción. Que dice 1920 por 1080 píxeles. ¿Sí? Ok. Posteriormente, si por favor le hacen clic. Bueno, antes de que le hagan clic, perdón. Aquí hay, como pueden ver, 1513 plantillas. Repito, hay unas que son de costo y otras que no. Pero lo que cuesta principalmente son estas imágenes, por ejemplo. Esta es gratis. No, pero déjenme buscar una. Estas son de costo. Este que dice pago es porque esta fotografía que está aquí es la que cuesta. O este edificio que ven aquí es el que cuesta. Pero no el diseño que dice Product Marketing Plan. Ese no. O sea, todo este diseño de la línea roja con una foto aquí y la que tú quieras gratis. Y el texto aquí en blanco. Todo ese diseño, pues ya te lo llevas gratis. ¿Sí? No, no necesitas pagar por él. Solamente borra las imágenes para que no te cobren las imágenes. Mercedes, ¿tienes una duda? Sí, gracias. En cuanto, yo pensé que todos los que decían costo, te costaba todo. Ahorita estoy entendiendo que el diseño sí te lo puedes quedar y la foto. El único requisito es que borres la foto y la sustituyas por una tuya. O si no sustituyes y amplías la imagen que ya tienen ellos, no la fotografía, sino el otro. ¿No? O tiene que ser sustituida. ¿Cómo sé que no me van a cobrar? Ajá. Al final, cuando tú quieres guardarlo, ya le hice clic ahí, ¿eh? Para que... Claro, pero sé que para que yo trabajé 20 láminas o así, nomás a ver. ¿Es necesario sustituirla o solo con borrarla? Es solo con sustituirla. Entonces, mira, me voy a saltar el recorrido, nada más para que veas. Esta voy a borrarla. De aquí también esta voy a borrarla. Déjame... Es que está un poquito larga. Pero mira... A ver, déjame ver si puedo... Ah, está ahí. Déjame ver si puedo avanzar más rápido. Y quiero que observemos esto perfectamente. Ahí está. Mira, por ejemplo. Ahí está el diseño. Borré las dos primeras fotos, ¿no? Ahí está. Entonces, tú en la parte superior derecha ya dices presentar, estándar, presentar. Ahí está. Me parece que esta foto está libre de... Es la que no cuesta. Alguna de estas creo que sí cuesta por ahí. ¿Sabes cómo sabes cuando cuesta la fotografía? Cuando te aparece esta como cuadrícula que dice Canva. Ah, ok. Perfecto. Esta es la que cuesta. Pues, sin necesidad de descargar ni nada, en el momento que yo pongo presentar, me saldría esa información. Gracias. Exactamente. Y cuando dices presentar, por ejemplo, mira aquí te dice, presentar con marcas de agua gratis. ¿Por qué? Porque esta fotografía en particular es la que te están cobrando. Yo, si borro en esta nada más, claro, se ve muy feo aquí, yo la supliría con otra foto, que ahorita vemos cómo hacer eso. Pero, ahora fíjate, presentar y ya, ya puedes presentar sin ningún problema. Perfecto, gracias. Incluso la puedes descargar en, este, la puedes descargar en PDF o incluso en imágenes cada una de ellas. Bueno, eso ahorita lo, lo revisamos. Pero bueno, nada más este fue un tip porque, este, bueno, es como, como un, un secreto a voces. Pero sí es bueno que lo sepan ustedes. Para que puedan aprovechar la herramienta, ¿no? Para que evitemos el pago porque de eso vive Canva, ¿verdad? Y los fotógrafos que también trabajan para Canva. Bueno, entonces, este, yo les decía que escribieran presentación en esta parte superior. Como pueden observar, hay muchísimas plantillas, mil, solamente hay mil, mil quinientas tres. Entonces, ustedes pueden aprovechar las que ustedes deseen. Vamos a empezar con un diseño en blanco. Sí, por favor, en la parte superior, si es que se bajaron, suban, suban, suban todo, hasta que en la parte superior izquierda, háganle clic a donde dice crear diseño en blanco de presentación. Muy bien, entonces, tenemos, lo primero que nos ofrece Canva ya en la parte del diseño, es en la parte superior, voy a hablar del entorno del editor de Canva. En la parte superior tenemos archivo, que sería como cuando trabajamos en Word, que sería, pues, mostrar la regla, es decir, las rayitas para ver de qué tamaño lo queremos. Algunas guías que son así como cuadrículas, si nosotros queremos guías. Algunas márgenes para ver en qué parte vamos a editar. Toda esta parte lo van a encontrar en archivo, ¿no? Guardar, guardar en alguna carpeta en particular. En cuestión de guardado, no se preocupen, siempre se guardan las cosas, ¿sí? Aquí te lo dice, se han guardado todos los cambios. Por ejemplo, si yo de pronto pongo una figura, unos libros, ahí está, ¿sí? Ya, se guardaron todos los cambios, ¿se fijan? Yo lo borro, se han guardado todos los cambios. O sea, constantemente está guardando la información. Entonces, más adelante vamos a ver este espacio de en medio, que dice diseño sin título. Entonces, aquí es donde ustedes le van a poner el nombre. Yo le voy a poner un nombre que sería práctica 1, porque eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy, una pequeña práctica de Canva, para que ustedes vean cómo se manejan las herramientas. Bueno, aquí siempre te aparece el botón de probar Canva Pro, por si ustedes en algún momento quieren saber cuánto cuesta Canva, ¿no? Es el ofrecimiento que te hace. Si te gusta mucho, pues ya ahí date una vuelta para ver si quieres comprarlo. Yo no trabajo para Canva, entonces no les puedo hablar mucho. Está el botón de compartir. Compartir, fíjense muy bien, en la parte de compartir, tú puedes colocar el nombre de un colaborador. No es lo mismo un colaborador que alguien al cual tú le quieres enseñar tu diseño. Es muy diferente. Cuando hablas de un colaborador, es que esa persona va a trabajar en tu archivo junto contigo. Entonces, cuando hablas de compartir, es que tú vas a permitir que alguien o revise tu archivo o incluso lo edite. En esa parte es donde tú vas a decidirlo. Entonces, por ejemplo, le pones compartir, escribes un correo, juan arroba hotmail.com, y tú aquí dices, ¿quieres que edite Juan o solamente que vea? Para que te dé el visto bueno. O puedes invitarlo a un equipo. Tú puedes hacer equipos para que incluyas en un equipo varios archivos de Canva. Pues bueno, eso es una muy buena opción para trabajar colaborativamente como ahora se hace. Y más ahorita que estamos en línea, pues entonces sí, sí se trabaja de esa manera. Michelle, ¿tienes alguna duda? ¿Hasta cuántas personas se pueden invitar? Esa es una. La otra es, digamos, en esto que acabas de decir, muy importante, tal vez me estoy saliendo fuera un poco más a lo académico, ¿hasta cuántas personas es como todavía operable que se ponga por tambas, ¿no? Esa parte. Y la otra, por ejemplo, yo tengo, mi grupo son de 20 personas, ¿no? Entonces tú me sugieres que sean equipos de cuatro. Sí. Yo puedo crear cuatro presentaciones en donde yo pueda estar y enviarle a mis otros equipos, a mis otros estudiantes, digamos, para que yo como maestra pueda entrar a cualquiera de las cuatro presentaciones y a su vez los equipos estén trabajando cada uno en estas presentaciones. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, 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 exactamente. Mira, de la primera pregunta que decías, ¿cuántas personas? La verdad no tengo el dato. Nunca he llegado a más de cinco personas que he compartido esto. Pero bueno, eso sería cuestión de investigarlo. No creo que haya problema por el número de personas que lo compartas, ¿eh? Eso sí creo que no hay tanto problema. La segunda es ya más académico hasta donde yo sé y en la experiencia que tengo como maestro y a veces lo gromeo porque digo equipos de cuatro porque el quinto ya va por la pizza, ¿no? Porque ya sale sobrando el quinto. Entonces de tres a cuatro personas me parece un número óptimo para que trabajen en conjunto y además hay que darles roles. Entonces, este... Tú dices, uno va a ser el verificador, el otro la parte creativa, el otro va a ser el que busque los contenidos y el cuarto va a ser la parte tecnológica, no sé. O sea, ustedes busquen sus propios roles. ¿Para qué? Pues para que tengan cierta responsabilidad cada uno y aprendan a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, esto se recomendaría mucho por el lado de los equipos. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y entonces ahí, cada uno de los capitanes, por ejemplo, de equipo que vas a nombrar, cada uno de los capitanes de equipo le dices, ¿a quién compartir? Forzosamente me tienen que poner, ¿no? Ya así lo decides tú. Si editar o ver y editar. Ver y editar o solo ver. Pero te tienen que poner a ti. Como uno. Ana, ¿tienes una duda? Sí. Los alumnos a los que se les comparta la presentación para editar, ¿tienen que tener cuenta en Canva o puede haber externos? No, no. Forzosamente tienes que tener cuenta en Canva. Ok, gracias. Para las personas que no tienen cuenta en Canva, solo sería que, por ejemplo, en la parte de presentar, ¿no? En vez de presentar, no, perdón, disculpa, aquí en Descargar, déjame ver, bueno, es que no tengo nada. Entonces, por eso me dice que, que déjame poner una fotito nada más. A ver, ahí está la señora. Por ejemplo, déjame ver, aquí en tres puntitos, yo lo voy a poner Compartir Enlace. Ahí en Compartir Enlace es para cualquier persona. Ahí está. Si yo ahorita, por ejemplo, abro una página cualquiera y meto este diseño, lo único que van a ver sin necesidad de tener cuenta en Canva, pues van a ver mi diseño. Ajá. Eso lo iba a ver ahorita al final, pero se los platico nada más de primera instancia, ahorita que ya surgió la duda. Cuando quieran compartir ustedes su Canva, pueden hacerlo a través de un link. Entonces, todo es en línea. No sé si te contesté, Ana, ¿sí? Sí, de hecho, muy bien. Gracias. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Yo les decía que teníamos este botón de compartir. Esta es para descargar, dependiendo del diseño que tú vayas a hacer, es decir, si es una presentación, si es un post de redes sociales, tu descarga, pues va a ser diferente. Borré a la chava. Entonces descargar, puedes descargar, mira, por ejemplo, en PNG, que es una imagen de buena calidad, un JPG, que es una foto común y corriente, un PDF estándar, o un PDF para impresión, para impresión, perdón. Esto significa que cuando lo mandes imprimir a Office o a Office Max, tú puedes, va a salir en muy buena calidad, ¿no? En un plotter. Todo depende del tamaño, ¿verdad? Entonces lo puedes hacer. También puedes, bajarlo en un video MP4 o en un GIF, que acuérdense que los GIFs son, pues estos videos súper cortitos, chiquititos. Claro que baja el nivel de la imagen. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿No? Pero claro que hay, este, como, bueno, aquí me dice descargar con Canva Pro, porque como pueden ver, esta imagen tiene rayitas, es, es secuestra. Bien. Entonces este sería para descargar, para presentar, bueno, sería la presentación estándar, o los tres puntitos, que era presentar, descargar, presentar y grabar, o compartir enlace. ¿No? Presentar y grabar es que, este, este es, es que no, no me deja aquí porque tengo esta de costo. Pero presentar y grabar es que tú puedas, eh, vamos a ver aquí, presentar y grabar. Sí. Te vas al estudio de grabación, donde se graba la presentación que estás dando, para que después ese enlace se lo mandes a, a quien tú quieras. ¿No? Es como si tú generas una presentación, y tú vas dando toda la secuencia de la presentación, para que los, las personas que lo vean, ya nada más se metan, ven la presentación, y ya regresen a clase, pues con más conocimiento. Eso se usa mucho para esta metodología de, este, ay, ¿cómo se llama? Flip Classroom, ¿no? De, el salón, del aula invertida, que ahora le llaman. Eh, ¿como videoclase? Sí, sí, más o menos como videoclase, Juan Pablo. Exactamente como que tú le, como, 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 como los que hay en la tele ahorita, para los alumnos, ¿no? De primaria y secundaria. Pero mejor, mejor, ¿no? Estos no son tan populares. Y el último de las opciones es compartir enlace, que era lo que le decía a Ana, que con este enlace puede entrar cualquiera a ver tu presentación, y entonces ya nada más le da siguiente, 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 y puede ver la presentación sin ningún problema. Entonces, como pueden ver, Canva es muy flexible, muy, muy flexible. Bueno, hasta aquí alguna duda. Ah, lo que haces en PowerPoint, a ver, aquí sí, también te lo puedes descargar en PowerPoint. aquí nada más la cuestión está en que habrá algunas cosas que no te respete en PowerPoint. eso es importante. Si lo quieres compartir en PowerPoint, este, te descarga, pero repito, habrá algunos elementos que no te los descargue tan bien como esperabas, ¿no? entonces hay algunas cosas que por ahí pueden fallar. mira, mira, es momento de hacer cambios en cuestión de que no dependa uno tanto de PowerPoint, sino simplemente tú le das el link a la persona y ya entras sin ningún problema, ¿no? sin necesidad de que cargue PowerPoint o de que esté muy pesado el archivo, no, simplemente le das el link y ya te quitas de problemas. María Carmen, ¿tienes alguna duda? Sí, el formato es solo horizontal o se puede modificar. No, tú lo puedes modificar, tú lo puedes modificar desde el principio. Es más, mira, me voy a regresar, es muy buena tu pregunta, ahorita me voy a regresar. Aquí en presentación, estamos en, ahorita me regreso a la anterior, pero imaginemos que estamos aquí donde escribimos presentación, siempre a la parte de hasta abajo, te, bueno, aquí no te aparece, pero déjame buscar. A ver, creo un diseño. Ah, tamaño personalizado, aquí te dice. Entonces, tú al tamaño personalizado le puedes dar el tamaño de pixeles que tú quieras. O si vas a hacer un póster de un cierto tamaño, que dices, no, pues es este de 1.5 metros por tanto, también lo puedes cambiar a centímetros y tú ya le dices, no sé, ciento cincuenta centímetros por doscientos centímetros, entonces serían dos metros. Los 1.5 metros por doscientos, dos metros. Entonces, eso, creo que ahí me mancó un error. ¿Deben ser menores que? Ah, bueno, ahí este, a ver, te lo voy a, ahí está, ¿no? Ya no me lo permitían doscientos metros. Pero bueno, ahí está, ¿sí? Entonces ya tú creas el diseño y ya te lo crea de ese tamaño. Ese es el caso que tú tengas un diseño en particular. Bien, eh, lo que sí no hace es que si ya estás dentro de esta parte de edición, eh, me parece que ya no te lo puede cambiar, entonces ya tendrías que dejarlo así. Ajá. Bueno, en la parte inferior tenemos, bueno, el zoom que es importante por si ustedes quieren acercarse o alejarse por algún detallito que hayan dejado aquí en medio. Está, eh, la vista de cuadrícula cuando tienes muchas páginas, lo puedes ver aquí. Yo nada más tengo ahorita una, entonces ahorita no me va a funcionar o lo puedes presentar en pantalla completa para ver cómo se vería. Bueno, eso es una manera de verlo. Eh, en la parte de la izquierda tenemos las herramientas, y eso es con lo que ya vamos a empezar. ¿Están listos para empezar ya a hacer su propio diseño de Canva? Es una herramienta de verdad muy dinámica y decía alguien que, que me gustó su reflexión, que incluso pueden ocupar Canva como un método como de relajación, ¿no? Si les gusta estar haciendo diseños y cosas así, pueden meterse y se pueden pasar horas haciendo diseños y diseños de cualquier cosa y les va a quedar muy bien. Yo, yo les confieso que no soy como que muy bueno en el diseño, entonces yo a veces me apoyo mucho en Canva para que me pueda dar tips de cómo se relacionan unos colores con otros, qué puede combinar con qué cosa. Entonces, entonces en plantillas tú te puedes ayudar mucho para que ya sea una plantilla bastante bonita, ¿no? De toda esta parte. Yo, por ejemplo, voy a buscar ciencia, ¿no? Estamos en la semana de la ciencia, el mes de la ciencia. Entonces tú puedes ver que aquí tengo muchas plantillas que hablan de ciencia, incluso ciencias sociales, ¿no? Que pensaríamos que solo es la parte de matemáticas, química, ¿no? Entonces hay de todo, desde cosas muy básicas como incluso para niños, ¿no? Como para esta parte como más, para más grandes. Y tú nada más con que coloques tu mouse en esta, en una de ellas, va a empezar a pasar las, a mí aquí vamos a ver dónde están. Bueno, se supone que tienen que pasar, se están cargando. Ahí está. Sí, no sé si ven. Bienvenidos. Nada más con que pasen, dejen el mouse ahí, en alguna plantilla, van viendo cómo, cómo es cada una de las diapositivas. No tienen que hacer nada, nada más con que pasen el mouse. Ahorita me tardo porque, pues se tarda, se tarda en lo que encargar. Por ejemplo, si yo me bajo a este de clase de ciencia, se está cargando la siguiente diapositiva, en lo que estoy hablando. Ah, miren, ya pasó. ¿Ven? Entonces, yo les recomiendo también que visiten algunas plantillas. Ahorita vamos a empezar desde cero para ver todas las herramientas que tenemos aquí. Pero bueno, ahí échense una, un paseo por todas estas diapositivas. Entonces, en plantillas, ustedes solamente coloquen el nombre y ya les va a ofrecer las plantillas que ustedes deseen. Incluso pueden combinarlas. Seleccionan una de esta, pueden incluso seleccionar otra de esta, etcétera. Ustedes pueden combinarlas como ustedes quieran. Aquí me decían, por ejemplo, Manny Carmen, tú que me decías si puedes subir alguna imagen. Sí, en la segunda opción dice archivos subidos. Puedes subir una cantidad de archivos. No me acuerdo si tienes opción para, no me acuerdo, no sé cuántos megas tienes, pero creo que es medio giga que tienes chance para subir aquí. Yo vean todas las imágenes que ya tengo aquí. Entonces, este, yo las puedo, eh, colocar aquí. O puedes subir videos, o puedes subir audios, ¿no? Entonces, eso también es importante. Entonces, si hay alguna imagen que no aparezca aquí, eh, pero si la tengas guardada, ¿no? Entonces, este, o hay alguna foto que cuesta, y entonces dices, no, pero me gusta más, o el logo de la Ibero. Entonces, en archivos, para subir archivos, pues subes el logo de la Ibero. Sí, María Carmen, dime. Sí, con respecto a la imagen, si no me la sube porque es demasiado grande, o demasiado, tiene mucha resolución, bajo la resolución y me la acepta. Sí, sí, claro, sí. ¿Ahorita hiciste eso? No, es lo que te estoy preguntando para ver si lo puedo hacer. Ah, bueno, sí, es que pensé que ya había sentido, intentado, y que era muy grande la resolución, pero no, no sé qué imagen subirías. Eh, ahorita te digo si la pude subir. Vale, ok, perfecto. Entonces, nada más el botón morado, ya te aparece a este lado, ya nada más, con que tú le hagas clic, ya te aparece aquí, en tu, este, escenario. Eh, fotos, fotos, eh, Canva tiene, pues obviamente, eh, un banco de imágenes, es bastante amplio, y tú puedes ocupar las que tú quieras. Ajá, entonces, hay unas que tienen, por ejemplo, ahí dice gratis, gratis, si ustedes, por ejemplo, buscan, pongo ARN, ahí está, vean cómo aparece una de pro, entonces, esas son las que cuestan, ¿sale? Bueno, en el fondo musical, pueden escuchar a mi hija, yo estaba un poquito inquieta, lo siento, es la cuestión de estar en casa. Está bien, no se preocupe, está bien atendida, nada más que está un poquito inquieta. Bueno, eh, en fotografías, ustedes busquen, ¿no? Dentro de todo, por ejemplo, voy a poner Volcán, y, este, vean, la ventaja de Canva es que, eh, tú puedes elegir una fotografía, está, así como en varios bancos de imágenes, hechos por fotógrafos, por fotógrafos profesionales, eh, tienen buena nitidez, no se pixelea al hacerla tan grande, y, además, eh, es gratis, ¿no? Habrá unas que cuestan, como esta, que dice Pro, pero algunas son gratis, entonces, yo podría ya tener esta, eh, fotografía, como una de mis portadas. Ah, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, vamos, me voy a concentrar ahorita en la foto, para que ustedes vean, ¿qué otra cosa podemos hacer con la foto? ¿Vale? Eh, ahorita se me colocó de fondo, no la quiero de fondo, porque la necesito mover. Todos los elementos que ustedes pasen aquí al escenario, como en este caso la fotografía, tienen a su vez, diferentes, eh, subherramientas, en la parte de aquí, ¿no? Porque esta es la parte de herramientas principales, y estas son herramientas secundarias, entonces, dependiendo de, si es una fotografía, un texto, un elemento, van a tener aquí arriba diferentes cosas. Vamos a ver qué cosas pueden hacer con una fotografía. Entonces, con las fotografías, puedes tener efectos, ¿ajá? ¿Como cuáles? Como, eh, estas que vienen a continuación, ¿sí? Puedes hacerlo de este tipo, dice mist, no hay mucho cambio, capri, a ver, vamos a ver capri, vean, si, si cambió un poquito, son como, eh, pequeños filtros, no vean cómo se ve este, eh, hay algunos que, eh, ay, perdón, me equivoqué, ahí está, sí, eh, y ya que lo hayas escogido, tú a su vez, puedes hacerle otra vez clic, para mejorar la intensidad, del efecto que tú, le quieres poner, sí, ahí está. Perdón, ¿de dónde sacaste los filtros? Sí, eh, tú estás con tu imagen, así normal. Ah, en efecto, sí. Y te vas a efectos. Ah, ya, ok. Y ya te aparecen estos filtros que aparecen aquí. Perfecto, gracias. Perdón, Mario, ¿cómo regresas a tu original? Vamos a suponer que no te gustó, te equivocaste, escogiste el filtro equivocado, y ya después de todo lo que hiciste, no te gustó y quieres tu foto original, ¿cuál es la, no hay una original, ¿verdad? Te tendrás que ir solo con la flechita de regreso, ¿o hay una de restaurar la original? Eh, no, sería, sería cuestión nada más de que, eh, tú le pusieras, eh, regresar hasta que tengas la original. Ok. O si no lo borras y, si te vas a fotos, está la última que utilizaste, que la he utilizado recientemente. Ajá, bueno, entonces, en efectos tú puedes poner aquí diferentes, ¿no? Eh, ahí está, en esta parte, ¿no? So, son diferentes efectos que, le aparecen. Bueno, eh, yo voy a cambiarla, ahí está. También en filtro, tienes otro tipo de filtros que, este, lo podemos ver en la parte de aquí, y aquí viene la intensidad, dependiendo del filtro, si quieres que se vea mucho, que se vea poco, va a depender de, obviamente, la fotografía, ¿no? Esos son filtros como setenteros, ¿no? Y, como de los sesentas, así en la fotografía. Vamos a ver, en ajustar, en ajustar, tienes otros elementos, como el brillo, contraste, saturación de color, por ejemplo, si queremos que se sature mucho el color, así se ve, si no queremos nada de saturación, pues obviamente se ve en blanco y negro, ¿verdad? Entonces, bueno, matiz, si tú quieres un tono que se vea como muy amarillento, ahí está, un verdoso, o uno morado, los tonos como los, te cambian los tonos, ¿no? También puedes elegir el, perdón, en ajustar, el desenfoque, hay aguas porque el desenfoque se hace muy severo, entonces con que le pongan tantito, ya desenfoca bastante, ¿sí? Entonces, puede ser un desenfoque de 5 o de 10, para que más o menos se vea, como los fondos de zoom, ¿no? Que no quieres que se vea nada atrás, así más o menos. Y el X-Pro es un parecito, es un poco parecido, perdón, a saturación, entonces puedes poner como todos los colores, ajá, como muy intenso, y otros colores que casi no tengan la foto original, y no se ve en blanco y negro, pero tiene una configuración especial el X-Pro. Y el efecto de viñeta es como, como que se atenúa lo de alrededor, y entonces se empieza a ver solo lo del centro, ¿sí? Ahí como se ve oscuro, ese es el efecto de viñeta. Ahora, algo importante a decir de Canva, es que te ofrece la oportunidad que si tú usas Canva, y todas tus fotografías, te quieren que tengan el mismo efecto, por ejemplo, que tengas el efecto de viñeta al 67% o 70%, y que tu saturación sea como muy intensa, y que tengas un brillo, y que todas tus fotografías sean así, te ofrece un código de filtro. Este código de filtro que ven acá abajo, tú lo puedes copiar, y lo pongas en tu siguiente foto, para que sea el mismo estilo. ¿Por qué? Porque tal vez tú quieres un estilo de presentación muy particular, y que todas las fotografías tengan ese efecto que te encantó. Y eso es mucho para las marcas, porque tu marca, pues, es un estilo. Entonces, principalmente por eso se hace. Entonces, miren, yo le voy a poner otra, voy a poner, habíamos buscado volcán, voy a poner otra. Y, fíjense muy bien, me voy a ajustar, en el código de filtro, lo quito, y le pido mi código de filtro que yo había puesto. Y vean el efecto viñeta, este, saturación, brillo, es el mismo. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo mis estilos muy definidos. Si es que a ustedes les gusta tener todo muy definido, para eso me sirve el código, que aparece en la parte inferior. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo pone la foto como fondo? Ah, bueno, mira, cuando pone la foto como fondo, digo, nos podemos ir a fondo, y te va a aparecer la misma fotografía, pero si la haces del tamaño, te la pone como en automático del fondo. Te la pone como ya parte del fondo. Mira, ves, ya me la dejó como parte del fondo. Pero eso está en, en, en las, en las fotos. Sí, o sea, en las fotos, tú agarras y la pones como, así que abarque todo el fondo, y ya le pones tú así, le haces clic afuera, y ya me la dejo como parte del fondo. Si te fijas, ya no la puedo mover. ¿No? Ok. Bien. Vamos a ver otro elemento, que sería recortar. Recortar me sirve para que yo, defina un tamaño para mi presentación, aunque la foto sea más grande de lo normal. ¿A qué me refiero? Mira, le hago clic en recortar, y entonces tal vez yo, quiero que solamente se vea, este pedacito. Aunque la foto es más grande, solo quiero que se vea ese pedacito. Y ya le pongo hacer recorte. Y esta la puedo volver a hacer grande. ¿Por qué? Pues porque no quiero todo lo demás, nada más quiero esta, este, este tamaño. Sí, lo voy a poner aquí. ¿Sale? Girar. Dices, el humito no me gustó que vea para acá, sino que quiere, quiero que sea de este lado. Entonces girar, lo giras horizontalmente, y te voltea la fotografía. Verticalmente no tiene caso, pues porque te lo pone de cabeza, no, hay algunos elementos que sí te ayudarían a que fueran de cabeza, pero en este caso, pues no, pero horizontalmente sí te lo puede voltear, ¿no? Animar, animar tú, ¿qué quieres que haga cuando empiece tu presentación? que llegue, que llegue, por ejemplo, que cuando inicie la presentación, se aleje, eso quieres, o que aparezca así de pronto, o que ruede, ¿no? Que sería como muy del tipo PowerPoint, viejito, o que se funda así, en esta parte. Entonces tú eliges el, el, la animación que tú quieras para la fotografía, ¿sale? Para eso te sirve animar. En cuestión de posición, es cuando tú tienes otros elementos que acompañan a tu fotografía, o a todo el elemento que tú quieras, para ver si quieres que vaya adelante o atrás, o si quieres que vaya de plano, arriba, en medio, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Que quede como muy preciso, ¿no? Entonces ya aquí, porque imaginemos que yo lo pongo aquí, y digo, híjole, como que no está muy centrado, tú nada más te vas a posición, centro, ya. Y, este, ¿qué otra cosa? La transparencia, pues ya sabemos que es como que se, se, se desvanece. En algunos programas de diseño se llama alfa, esa es transparencia, ¿verdad? Ahora, si quieres que la foto tenga un hipervínculo, pues aquí tienes chance para hacer un hipervínculo, ¿verdad? Que esta te lleve a, no sé, volcanes.com, no sé si existe la página, pero no lo estoy inventando. Claro que, acuérdense que siempre debe tener el HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, ¿no? Siempre debe tener así, siempre deben ser así los sitios, con HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, y ya, poner la dirección. Pues si yo le hago clic en mi presentación, ya cuando le hago clic a Volca, ahí, presentar, este, yo le hago clic, ya me lleva, según esto, a volcanes.com, que mira, no existe, alguien podría inventarme una página que sea de volcanes.com, y ya, puede volverse para los, bueno, a todos los que les gustan los volcanes, ¿no? Bien, eh, me voy a regresar. Eh, dudas hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, 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 muy bien. Gracias. Juan Pablo, ya contesté tu pregunta, ¿cómo ponen la foto como fondo, y así se hace el efecto como transparente? Bueno, no sé. Es que ahí me hizo, me hizo Juan Pablo una pregunta en el chat. Ok, sí, gracias. Perfecto. Entonces, continuamos. esos son para los elementos que son de fotografías. Vamos a ahora elementos, diferentes elementos, puede ser chiquita, ni esto, porque voy a empezar a colocar algunos objetos en, en esta área. Elementos, fíjense muy bien, elementos vas a encontrar, se puede decir que todo lo demás que no sea fotografías, suena medio absurdo, pero así es, que todo lo demás que no sea texto e imagen o fotografía, lo vas a encontrar en elementos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, bueno, los utilizados recientemente, pero imaginemos que ustedes no han utilizado nada recientemente, encuentran destacado, ¿no? como los más populares en ese momento. Líneas, líneas, pues solamente le voy a hacer clic en ver todo, para que vea todos los tipos de líneas que hay, me sirve principalmente para separar un elemento de otro, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta, esta línea que ya coloqué aquí, yo tal vez quiero más bien que sea, que esté aquí, y que sea acá, ¿no? Que me haga como una, este, una división en cuatro, ¿vale? Entonces, pues nada más con que coloques la línea, ya es suficiente, pero también la puedes modificar, es decir, si tú tienes una línea, puedes decir el grosor de la línea, si quieres que sea más grueso, o si quieres más bien, prefieres que sea punteada, en vez de que sea una línea, de corridito, que sea punteada, puedes hacerlo, ¿no? Que tenga una flechita al final, ¿no? Ahí está, una flechita al final, ahí está, o una flecha al principio, ¿no? Ahí está. No sé si pasa, no sé si pasa. Sí, entonces, bueno, eso es para, eh, líneas. Eh, formas, pues las formas son, como elementos muy básicos, pero te ayudan, por ejemplo, si tú vas a colocar, una idea principal, la puedes colocar, a través de una forma, ¿no? Entonces, este, puedes, no sé, me imagino, enmarcar algo, ¿no? Entonces, este, puedo colocar esto, que en este en particular, no tengo chance, a hacerlo largo, habrá otros elementos, que sí me permitan, a ver, que me voy a decir, a este sí, porque, miren, aquí está, este elemento, y ya tengo, como un título, ¿no? Al rato le pongo un título, pero para eso me sirve formas, hay varios tipos de formas, que son también incluso, como pequeños marquitos, para que tú puedas hacer lo que tú quieras, en formas principales, salud. Perdón. Bien, tenemos marcos, marcos sirve para que tú, le pongas a la, una foto, pues diferente, entonces, voy a ponerle en ver todo, para que vean los, todos, todos los tipos de marcos, si te fijas aquí, mi volcán, pues se ve muy X, ¿no? Entonces, este, yo quisiera que se viera, como más innovador, entonces, vamos a poner, este, que está aquí, ¿no? Y se ve, siempre que veas, una figurita con nubes, y un pastito, es porque es un marco, entonces, con que tú arrastres una fotografía, dentro del marco, en ese momento, es como que se queda atrapada, dentro del marco, ya la puedes manipular, como tú quieras, entonces, fíjate, yo tomo mi foto, la arrastro al marco, y ya quedó, digas, ya como que tiene otro estilo, ya no se ve igual de aburrida, si le haces doble clic, puede modificarse, ¿sí? Si quieres, le ponemos un poquito más chiquito, ahí está, sí, sí tiene otra presentación, si te fijas, o incluso, esta que está aquí, déjame, mi abuelo, está aquí, está, este otro estilo, pues diferente, tengo mi fotografía, arrastro al centro, o sea, al centro de mi marco, y allá quedó, ¿sí? Como que no se ve mucho, le hago doble clic, vamos a hacerlo más chiquito, no, no me permitió hacerlo más chiquito, a ver, ay, no, no, creo que no me está permitiendo hacerlo más chiquito, no me dejó hacerlo para un lado y para el otro, bueno, habrá unos elementos que sí te dejen, y otros que no, salen, bien, ahí está, sí, entonces ya se ve un poquito diferente, para eso nos sirven los marcos, y vean, hay diferentes tipos de marcos, ahora sí que ustedes, hagan lo que ustedes deseen, incluso hay marcos para letras, entonces eso también pueden tener un título, en la parte superior, donde ustedes a través de letras, puedan tener unas imágenes de fondo, pues por ejemplo, supongamos, vamos a poner mi nacimiento, 77, a ver, vamos a ver, 77, es que quiero que sea del mismo tamaño, pues yo aquí, por ejemplo, puedo poner, este, meto aquí, vistografía, se ve padre, ¿no? Bueno, no sé si lo consideran padre, pero puede verse diferente, ¿no? Entonces, por decir algo rápido, ¿no? Puse el año nacimiento ya, está 77, seguimos en elementos, y le voy a poner el tachecito, para que me saque de los marcos, y bueno, nada más tenemos ya esta parte que dice pegatinas, voy a abrir otra, otra ventana, pegatinas es como pequeñas animaciones, como ustedes pueden ver, si tú haces una presentación en PowerPoint, esta no te la va a respetar, pero si por ejemplo, esto tú le mandas un link a alguien, imaginemos que quieres, mira, por ejemplo, voy a poner pegatinas, vamos a poner navidad, hay unas que se mueven, y otras que no, aquí en esta ocasión, ahí están, ahí estás, sí, Merry Christmas, esta es gratis, entonces tú puedes hacer una pequeña tarjeta de presentación, para alguien que, pues está lejos de ti, ya sea intercambio, lo que quieras, las pegatinas son estas precisamente, sí, pues una presentación muy sencilla y muy rápida, bueno, hasta si quieres poner tu, tu pingüinito caminando encima de la esfera, bueno, Mary Carmen, tienes una duda, si quieres una de las pegatinas que se mueven, que se quede fija, no se puede hacer, solamente si lo descargas en PDF, ahí sí quedaría, pero, ahí la cuestión es que no sabes, cuál va a mantenerse fija, si por ejemplo, este sombrero, es, se va a quedar estático hacia arriba, o se va a quedar estático hacia abajo, es lo que no, no sé, pero bueno, por ejemplo, en Merry Christmas, pues quedaría con algún tipo, no, para una tarjeta PDF, si puede funcionar, bueno, esas son las pegatinas, eh, ¿qué otros elementos tenemos? Bueno, ¿qué otras cosas tenemos en elementos? Tenemos, eh, del diseño para una buena causa, que bueno, es, es para que tú puedas donar, no, esa es una como innovación dentro de Canva, reciente, eh, está la parte de gráficos, estos gráficos están muy padres, porque, eh, sí, es cuestión de datos, entonces, le voy a poner ver todo, eh, tú por ejemplo, si quieres presentar una información, que sea muy básica, información estadística muy básica, entonces puedes utilizar estos elementos, que están hasta aquí, hasta esta parte, que son como la, los velocímetros, ¿no? Entonces, eh, imaginemos que yo voy a escoger esta rueda, tú puedes cambiar de colores, ¿no? Si quieres, tal vez un naranja, ajá, o un, tal vez que será un, ahí está, no, no se vea tan mal, tú puedes, por ejemplo, en la parte de editar, tú puedes aquí, por ejemplo, hablar del porcentaje, ajá, y el grosor de la línea, entonces, por ejemplo, quieres que sea más o menos así, para que no se vea tan mal, entonces, tú dices, no, pues el, pensemos, el 70% de la población, hace tal cosa, o cree en la religión católica, en México, pensemos, 70%, entonces, tú ya, haces un tipo de gráfica diferente, este ya es, empiezas a hablar de gráficas, con un estilo diferente, y esto ayuda mucho, pues porque te deja más claro todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hablemos de otra gráfica, le vamos a cambiar el color, con un azul, y el otro color, que sea el, ahí está, entonces, tú dices, pues esta, el, vamos a pensar, editar, y un, 30%, del 70% es practicante, ¿no? O no es practicante, más bien, ¿sale? Entonces, para que tú lo presentes de una manera diferente, eso te puede ayudar. Vamos bien hasta aquí, ¿alguna duda? Y esto se puede, ¿Vané? De todo bien, gracias. Todo bien, perfecto. Ahora, también puede ser con muñequitos, esos muñequitos es diferente, porque incluso no solamente son muñequitos, sino pueden ser, por ejemplo, comida, puede ser coches, no sé, por ejemplo, ahorita que está con lo de la ley de hidrocarburos, y tú vas a hacer una presentación de ese tipo, puedes decir, bueno, este, entonces, tú eliges qué icono elegir, y luego en la parte, dice, elementos totales 10, ¿para qué? Pues para que tú más o menos presentes un número, pero puedes decir que fueran 30, ¿no? 30. Pues ya se va a ir a más filas, ahí está, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cuántos elementos marcados? Pensemos que fueran, este, ¿qué será? Unos 20. Entonces, bueno, para, mejor, unos 23. Esto para que se vea, ahí están. Entonces tú dices, eh, X porcentaje de los coches, eh, consumen gasolina magna, y el otro es, eh, la otra gasolina, ¿no? La roja. Entonces tú puedes presentarlo de esta manera. Entonces, en esta parte, esto es con, la opción de, estos que se llaman pictogramas. Pues también es otra manera de presentar la información. O, puedes, eh, puedes presentar la, la información de una manera clásica, que es a través de estas gráficas que puedes ver aquí. Hasta aquí llegan, hasta aquí estos círculos, ajá, llegan la parte de gráficas, en las cuales le puedes cambiar los datos. A partir de esta, más adelante, estas ya no son gráficas. Más bien, esos son gráficos, que no puedes modificar, su, sus características. Sí, porque son dibujos. Pero estas sí, todas estas sí, pensemos en esta de barras. Ahí, voy a poner, colocar esta de barras, vean que hasta incluso tengo ya datos de 0 a 25, elemento 1 al elemento 5. En la parte de la izquierda, yo ya tengo como si fuera una tabla de Excel. ¿Se fijan? Ahí está, mi tabla de Excel. Entonces, yo lo que puedo hacer es modificarle, no sé, vamos a poner 20, 25, 32, 32, 45, 51. Ahí está, va creciendo. Serie, tenemos que no quiero serie 3, pues nada más la borro, obviamente cada uno de estos lo borro, y en automático, ya se borro. Ya no necesito, en la serie 4 también la borro, ¿para qué? Para que no se vean tan delgaditas mis, mis datos. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Ok. Ah, es que tengo hasta el 6 y el 7 por aquí, creo que se me fueron elementos 6, 7, no sé por qué está por ahí. Bueno. Ah, ya, 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 es aquí. Perdón, me coloqué. Ahí está ya. Ya, ya se ve mejor. Y entonces tú puedes modificar el texto de acá arriba de serie 1, de serie 2, serie 1 puede ser, no sé, podemos pensar en personas con trabajo y sin trabajo. ¿Cuántos tú puedes decir más o menos de la población? ¿Cuánto es? Y aquí puedes poner, por ejemplo, Ciudad de México, etcétera, ¿sale? O sea, tú puedes modificar la información de tu tabla. Eso ayuda mucho porque es una manera diferente de presentarlo, sin que te tardes tanto en rellenar la información. ¿Sale? Ahora, si tú tienes una hoja de cálculo ya con la información, siempre y cuando lo tengas muy bien en orden, cuál es tu columna de datos y tu renglón de datos, selecciónalos y lo pegas acá abajo. Pega los datos de tu hoja de cálculo aquí, lo pegas y en automático, sí, repito, tienes la primer columna de datos y el primer renglón de datos con toda la información. Entonces, en automático, sí te lo va a poder cambiar ahí Canva. ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. Abajo en el banner que dice notas, ¿cómo fue que tu información se fue sumando? Porque en la mía nada más tengo una y ya llevo como tres y no la tengo abajo. ¿Tú hablas de estos cuadritos que tengo aquí? Ajá. Ok, porque notas de la presentación es como cuando tú hacías en PowerPoint que decías, por ejemplo, explicar, explicar gráfica de automóviles, ¿no? Ese es tu, tu esta de notas. Entonces tú ya aquí te vas a hacer notas y ya puedes ver, ¿no? Qué, qué cosas vas a presentar. Pero esta parte de abajo. Eso lo ves tú, ¿no? Sí, sí, claro, sí, eso nada más lo ves tú. Esto de acá abajo son mis diapositivas que he estado colocando. Yo lo puse. ¿Cómo tú las fuiste poniendo o nada más le picaste el más y se fueron sumando? Sí, yo le puse el más, mira, por ejemplo, voy a poner más y ya se dividió otra más. Ah, ya, ok. ¿Sale? Sale, gracias. No, de nada. También habías alzado la mano, déjame, Michelle. No sé si lo dijiste y me distraje. Se va guardando solo, ¿verdad? Sí, aquí dice, mira, se han guardado todos los cambios. Sí, bien ciega, entonces no veo dónde dice. Ah, eh, no, mira, no es cuestión a veces de que no puedas ver, sino, no sé si al ladito de la flecha, luego, luego tienes el título de tu, de tu, de esta parte. Tal vez porque lo tengo dividido para estarte viendo y estar viendo la mía, entonces yo creo que. Mira, ahí te va, yo lo voy a hacer como tú. ¿Ves? ¿Ves? Ahí ya se borró. Ok, por eso no lo veo. Ok. Sí, si yo lo hago así chiquito, ve hasta se borró todo lo demás. Exactamente. Entonces, eso pasa a veces que no puedes ver ni siquiera el título de tu diapositiva, bueno, tu presentación, perdón, y es porque lo tienes tal vez muy chiquito. En ese caso, ajá, en cualquier navegador, es buena tu pregunta porque a veces ha pasado, eh. Entonces, también está en voz, en, en tinta más tenue, ¿no? Sí está más, yo lo tengo abierto total y se ve mucho más clarito. Sí, 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 lo tienes, sí, está más clarito, aquí se puede observar. Pero otra opción es que tú, por ejemplo, en el zoom, todos los navegadores en la parte superior derecha tienen sus opciones. Entonces, aquí dice zoom, si quieres ponerlo más chiquito o más grande. Si yo, por ejemplo, lo pongo más grande, pues obviamente se va a borrar. Sí, ya verán, si yo lo hago más chiquito, entonces se va a poder visualizar. Hay personas que lo tienen grandes, eh, pues porque obviamente no logran ver el texto, pues es válido, ¿no? dosas ahí, chequenlo ustedes. Bueno, eh, cualquier duda, me dice aquí, por ejemplo, Juan Pablo, y si usas plantilla con gráficas, ¿puede cambiar las cifras? Sí, sí, claro, sí, claro. Eh, todas las gráficas, mira, aquí tú tienes esta gráfica, vete a editar, y aquí te aparecen los datos para que tú lo puedas cambiar. Y incluso puedes cambiar los colores y ese color no te gustó, tal vez dices, no, pues a mí me gustó un negro y un, vamos a poner un azul marino, ¿no? por aquí está, por aquí está, por aquí está, no, perdón, azul, marino, ahí está, ¿no? pensemos que sí, nos gusta. Entonces tú lo puedes modificar como tú quieras, claro que sí. ¿En la plantilla predeterminada? Sí, en la plantilla predeterminada. Dime cuál hayas escogido y ahorita la pongo si quieres. Claro que, eh, ten cuidado porque hay gráficas que son, por ejemplo, esta, que dices, ah, yo quiero cambiar esta, pero no, esa no es una gráfica, porque incluso aquí te dice efectos, pero si tú colocas esta, esta ya te dice editar, ¿te fijas? Esta, esta sí es para editar, pero la anterior no lo es. Vámonos a texto, esta parte de texto es, pues, es muy básica, y aquí, este, pues puedes elegir, poner un título, subtítulo, o un, un texto normal, ¿no? Entonces cuando, eh, voy a colocar un título, nada más para que podamos ver la parte, superior, es exactamente lo mismo que en imagen, nada más que, con características del texto, ¿no? Entonces yo pongo proyecto de ciencias, proyecto de ciencias, ahí está, ¿no? Entonces, este, proyecto de ciencias, me aparece, el tipo de letra, que viene en varios, hay unos que tienen coronita, pues obviamente, esa fuente, cuesta, ¿verdad? que está, les gusta mucho, pues ahí nada más, pagan ese tipo de fuente, y ya se quedan con esa, la pueden usar para todas sus presentaciones, no, por ese lado, pues eso está bien, si quieres comprarlo, entonces, por ejemplo, yo pongo este proyecto de ciencias, muy simple, no, vamos a poner esta, ahí está, el tamaño, el color, ¿no? Negritas, itálicas, la alineación, si quieres que sea centrado, aquí, pues obviamente, no se ve, pero miren, ahí está, centrado hacia la, perdón, alineado hacia la izquierda, centrado, hacia la derecha, y ya, ¿no? Puedes poner viñetas, puedes poner, aquí es el espaciado, en espaciado puede ser, miren, déjenme ponerlo, más ajustado, para que se baje, y veamos, esta parte del espaciado, puede ser espaciado, entre, entre las letras, puede ser, verse muy apretadas las letras, o, puede ser el interlineado, que esté más pegado, dependiendo como tú quieras, bien, en efectos, bueno, en efectos ya los vimos, pero pueden colocar, por ejemplo, este que es el sombreado, que le da como más, un toque mejor, y aquí vienen, todas las características, o pueden poner, flotante, que significa que, se ve como, un fondo, medio, este, marcado, ¿no? Y pueden incrementar más, para que se vea, el fondo, y, puedes poner, incluso, luz neón, ahí, si quieres, que se vea, no se vea tanto, ahí sí, es el luz neón, un ochentero, entonces, como ustedes quieran, ¿vale? Efectos, pues ya también, bueno, animar, ya lo vimos, que es que, aparezca, de pronto, así, de la nada, aparezca, o que aparezca, de esta manera, o aparezca así, como proyecto de ciencias, Michelle, ¿tienes una duda? Sí, vi unas plantillas, que tienen las letras, como curveadas, como que las hacen, este, como arco, ok, déjame ver, sí, porque no, esas yo creo que ya vienen predeterminadas, así, ok, entonces, me las pruebo de una plantilla, las copio, las pego a mi otra plantilla, ajá, sí, sí, exactamente, sí, porque no, hasta donde yo sé, no hay alguna opción, para doblarlas, como tipo del, de PowerPoint, que yo sepa, no se puede, pero bueno, si por ahí descubre alguien, una manera, nos ayudaría mucho, este, puede ser, bueno, el subrayado, que debería estar incluido a este lado, es, si quieres, en mayúsculas, o minúsculas, esto es para copiar el estilo, y ponerle en otro texto, ¿no? Entonces, este, creo que eso no se lo comenté, pero por ejemplo, miren, voy a agregar el título, este, verano, 2021, 2021, ahí está, tú, quieres, copiar el estilo, le pones, copiar estilo, hacia acá, y ya te queda, sí, lo voy a hacer otra vez, está muy fácil, seleccionas el que quieres copiar, te vas a la, esta, como brochita, le haces copiar estilo, y que te lo coloque, en este otro texto, y ya no tienes que seleccionar, todas las características que aparecen aquí, ahí está, también puedes, y que ya lo vimos, poner un link, y bueno, este candado, te sirva para bloquearlo, en caso de que, te estés moviendo otros objetos, como imágenes, cuadros, y todo, y que no se te mueva, el título de su lugar, o cualquier objeto de su lugar, que no se mueva, ya nada más, si quieres que se mueva, para hacer algunos cambios, le quitas el candado, ya vuelves a tener, todas las características, dudas hasta aquí, dudas hasta aquí, estamos bien, sí, gracias, perfecto, Mario, dime, el efecto de, de curviado, que decía la maestra Michelle, sí, lo encuentras en, en ahí mismo, donde están los textos, ajá, en efectos, hasta abajo, vamos a ver, vamos a ver, hasta que se acabe, el texto, tú escribes algo, escribe, ahí donde dijiste, el proyecto de ciencias, sí, márcalo, ya, y luego, en efectos, ah, en efectos, perdón, hasta abajo, ah, mira, mira, muchas gracias, qué amable, gracias, gracias, con nada, ah, mira, qué amable, gracias, eh, todos los días, se aprende algo nuevo, como ustedes, qué barbaridad, sí, no, en serio, sí, yo confío mucho, en mis alumnos, que luego, andan explorando, lugares donde a mí, no me da tiempo, explorar, y pues eso, me ayuda mucho, ahora vamos a ver, cómo funciona, déjame ver, a ver, pero cómo, cómo puedes modificar, lo curveado, ahí, en efectos, había también, una reglita, hasta ahí, cuando estés en lo curveado, y lo puedes hacer, hacia arriba, o hacia abajo, ahí está, oh, ay, mira, ven, qué padre, muchas gracias, eh, qué buena onda, ya lo vamos a dejar curveado, ¿cómo llegaste efectos, perdón? Está aquí arribita, efectos, está tu texto, y arriba dice, efectos, ok, gracias, en efecto está ahí, y hasta abajo, dice forma, curvar, y en la curva, ya te dice, la cantidad, de cuánta curva quieres, por ejemplo, está en cero grados, y entonces ya, tú quieres la, cuántos grados quieres, ¿no? Bueno, yo creo que es la intensidad, no es en grados, pero bueno, muchas gracias por el tip, les agradezco mucho, así aprendemos todos, perfecto, ya, se ve mejor proyecto de ciencias, así, eh, bueno, entonces, este, ah, yo les comentaba, de este proyecto de ciencias, bueno, miren, eh, me voy a ir a, vamos a ver ya, elementos ya más dinámicos, que sería, por ejemplo, audio, video, y aquí en esta parte de más, eh, quisiera ver algunos elementos como insertar, bien, entonces, vamos a empezar, con audio, si tú quieres algo, algún audio que tengan aquí, eh, lo puedes, eh, revisar, es decir, hay muchos tipos de audios, entonces, por ejemplo, hay unos que cuestan, obviamente, ¿no? Pero puedes ver los que son, eh, gratis, mira, por ejemplo, eh, viajes y concentración, cuestan, pero por ejemplo, piano, pones ver todo, entonces tal vez selecciones este, y entonces ya comienzas tu presentación, con este audio, aquí mira, por ejemplo, en la parte superior, ya se está colocando, déjame escuchar, que no lo escucho yo, bueno, creo que no está muy, muy agitado esto. Ahí está, ¿no? Dura un minuto con 45, tú puedes, decirle, a partir de qué lado puede empezar, ¿no? Tú le puedes decir, en qué momento quieres que empiece, lo vas editando, en esta parte superior, ¿sale? Ahí está. Entonces, cuando empiece tu presentación, ya le pones presentar, empieza del momento en que tú le indicaste, ¿sale? Ese se encontró al audio, entonces ustedes, si quieren, en un momento más, cuando terminemos la sesión, si quieren meterse ahí, a la parte de, eh, sonido, para que vayan explorando. Ahorita me gustaría, concentrarme en, que nada más sepan insertarlo, ¿para qué? Para que ustedes lo puedan, modificar. Como ustedes quieran, ¿sale? Perdón, me, me perdí donde, ¿cómo lo grabaste, cómo lo anclaste a esa lámina? Porque no va a ser para toda tu presentación, o en el momento que lo bajas en una, ¿se considera para toda la presentación? Eh, sí, puedes ponerlo para toda la presentación, eh, mira, por ejemplo, ahí te va, eh, mira, este, ya, ya está aquí en esta parte, ¿sí? O sea, porque yo, yo seleccioné esta que dice, Happy Whistling, ¿sí? Sí, solo con hacerle doble clic, ya se carga, o tienes que. No, bueno, un clic, nada más ponle un clic, y ya se carga, ya se carga aquí. Ya. Esta otra parte, aquí yo le voy a hacer clic en esta parte, y ya, mejor le cambio aquí a esta parte, ¿sí? En esta otra, selecciono este, y tal vez me voy a este lado, ¿sí? Y este otro, me voy aquí, empiece en el, ahí está, ¿sí? Entonces ya sigue toda la presentación, aquí inicio mi presentación, le pongo presentar, y entonces empieza desde que yo le indiqué, digo, no tiene nada, ¿no? Yo me puedo mover al momento que yo quiera, y se continúa la canción. Y si tengo 100 láminas, por decir así, voy, la, se va a repetir varias veces en la parte que yo elegí. Sí. Pero te voy a ir eligiendo qué parte para cada lámina. Exactamente, exactamente, tú selecciona, por ejemplo, voy a poner otra lámina más, yo voy a seleccionar mi canción, y ahí, si yo quiero este pedacito, mejor, le regreso para acá. Ok, sin caso de que yo no quisiera seleccionar lámina por lámina, porque tengo 100 láminas, con que yo ponga la música, va a estar de continuo, continuo la música, mientras yo pasé en lámina sin mi selección, pero solo el tipo de música que elegí. Sí. Perfecto. Gracias. De nada. Eso como si fuera una música de fondo. Sí, exactamente. Tú aquí, le nivelas a Gourmet si quieres. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Vámonos a videos. Videos me sirve, por si yo quiero, por ejemplo, me voy a volar este título de aquí, para presentarlo en la primera parte. Título, pero videos me sirve como para que yo tenga un, como, una presentación hecha de videos, como que tiene otra formalidad, ¿no? Se ve, se ve diferente. Entonces, esto que acabo de poner, proyecto de ciencias, no se ve mucho de PowerPoint, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, yo voy a, más voy a, quitarle, déjenme poner, no lo tengo. Entonces, yo voy a poner, imaginemos, así nada más, proyecto de ciencias. ciencias. Entonces, vamos a ponerlo así, así, así se ve. Y lo voy a poner acá, y voy a poner, un elemento, una, voy a ponerle tachecito, para que me regrese a los demás. Yo le voy a poner, por ejemplo, una forma, bueno, una forma, pero con, bordes redondos, tal vez que me voy a, ahorita les digo, porque va a aparecer así. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué será? Un color, negro, tal vez, negro, mi texto, que sea blanco. Ese es el rápido, o sea, así es. Ahora, fíjense muy bien, ya está mi texto. ¿Por qué lo coloco de esa forma? Porque si yo le pongo video, entonces vamos a poner, video de ciencia. Vamos a ver si aparece algo. Y entonces tú, elige, bueno, fíjate, aquí vienen muchos, videos que son de cobra. ¿Vale? De ahí sí. Todos cobran. Bueno, este sí, ¿no? Este, a ver, déjame ver, science, sí también, vamos bien igual. Vamos a poner, mmm, estudiante, estudiante. Uy, déjenme, es que quiero poner uno que no sea, sea algo más común. A ver, vamos a poner el libro. Ah, miren, aquí hay unos que no cobran, ¿no? De nada más para que ustedes vean el efecto que, que aparece. Entonces yo, lo pongo aquí. Y lo posiciono atrás. Entonces ya se ve mejor. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner presentar. Y ya se ve mejor. ¿Sí? Bueno, creo. Y ese se repite solito. Ese video. Es decir, ustedes lo pueden dejar como, en lo que llegan los alumnos, ¿no? Te hacen su presentación, en lo que llegan los alumnos. Ya no le ponen aquí play. Lo vería. Lo actualizas solito. Mario, ¿se pueden subir videos? Por ejemplo, este, no sé si se sube en la medona, que se sube en fotos, o no, o no se puede subir, nada más tomarlos. Sí, ahí en fotos, en fotos puedes subir, mira, archivos subidos. Ajá, puedo subir videos. Ah, perfecto. Y lo puedo colocar, lo mismo que hiciste con el que ahorita trabajaste, puedo hacer lo mismo. Sí, exactamente. Bueno, en videos está padre, porque nuevamente, son personas que ya, le saben muy bien a esta parte de los videos, ¿no? Entonces, este, ya saben cómo presentarlos, con el estilo y toda la cosa, ¿no? Pues puede ser que, este, estemos hablando de esto, ¿no? Mario, ¿cómo haces eso que se ponga el video atrás del título? Ah, eh, yo le puse posición, o sea, tomé el video, le puse posición, le puse atrás. Y ya se te coloca atrás. Gracias, sí, sí, sí. ¿Sí? Mario, una duda. Dime. No escucho el sonido de mi video, del video que inserté. ¿Será porque estaba ya el de, el de, el audio puesto antes? Ah, eh. Tengo que quitar audio total a toda la presentación, si en una lámina pongo video. Ah, el video que tú pusiste. Sí, yo tomé un video de los de aquí, tomé otro tema y tomé un video. El tema es que no escucho ni la música ni el sonido. Y creo que, no sé si me está ocurriendo que es porque ya le había metido un audio. No, no, en realidad no, porque, a ver, fíjate, está tu video aquí. Sí. En la parte superior derecha, aquí debes de tener tu volumen al máximo o al mínimo. Ya, ya lo vi. Sí, y ya, ¿sabes cero? No, estaba al máximo. Ah, porque, bueno, este no tiene sonido, por ejemplo, estos videos no tienen sonido, generalmente no tienen sonido. ok, eso puede ser, eso puede ser. Sí, esos videos generalmente no tienen sonido, porque son para presentaciones. De acuerdo, gracias. Pero si yo subo el mío con sonido, no importa que le haya puesto música a toda la presentación, a la hora que yo llegue a la lámina con mi video, se va a escuchar mi video. Sí, exactamente. Por eso tú tienes el volumen aquí en esta parte superior derecha, para que tú vayas nivelando los sonidos. ok. Entonces les decía, video te ayuda mucho como para darle un toque especial, ¿no? A tu, a tu presentación. Para que tú lo puedas proyectar de una mejor manera. Se ve un poquito más profesional. Bueno, entonces ya vimos audio, video, bueno, fondo no lo vimos, pero realmente es muy sencillo. Si yo, yo quiero, por ejemplo, déjeme, déjeme de aquí. En vez de esta portada, pensemos que yo voy a poner, bueno, la segunda lámina. Pensemos que yo le voy a poner un fondo, este, no sé, esta parte, ¿no? Así sería un fondo. Le voy a poner un poquito de blush, que sería como desenfoque. Un poquito nada más, ahí para que se pueda ver. Ahí está. Sí, para que se pueda ver las letras que tal vez vaya a colocar, ¿no? Entonces, este, vamos a poner, a volarnos este, y ponerlo acá. Ahí está, ¿sí? Entonces, tú puedes elegir el fondo que tú desees y, y también cuando seleccionas tu fondo, puedes ponerle en ajustar algún matiz. Por ejemplo, yo quiero tal vez un poquito más azulado, porque estas letras son azules, o al revés con contrastante, ¿por qué? Porque es azul y contraste con todos estos colores, ¿no? Entonces, ahora sí que depende del estilo que quieras colocar. Entonces, hay muchos, muchos fondos aquí. Puedes también tener algún fondo que será una textura. Eso también lo puedes poner, como este, o como esta, o como este fuego. Pues hay muchos. Esta otra, ¿no? Esta, por ejemplo, miren, un tip. Esta de madera, si lo pongo de madera, yo puedo, en donde dice ajustar, ponerlo de un tono como más azulado, para que se vea, precisamente, como que combine, ¿no? Con el fondo. ¿Por qué? Porque es café. Si originalmente yo tengo mi color, es cero grados, es café, yo tal vez lo puedo poner, poner de un color azul, para que combine. Y bueno, eso sería una manera diferente de hacer las cosas también. Mario, pero cómo, perdón, pero, ¿cómo pasaste a esa hoja el título? ¿Cómo lo? Yo nada más lo tomé de aquí, le puse control C, que sería copiar, o si quieres, clic derecho, copiar. Y aquí nada más le puse, clic derecho, pegar, en mi teclado lo puse como control V. Ah, muy bien. Pegar y ya. Gracias. Ok, gracias. sí, sí. 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 Ok, bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya tenemos fondo. Ahora miren, les platico, déjenme borrar esta lámina, porque no sé cómo se ve, ni esta. Ok. Uy. Me mandó un error ahí, de que no sé, pudo guardar la página. Ok. Miren, hay una opción, que ha enriquecido mucho Canva, y compite con otras herramientas, como Genially, un poco. Entonces, si ustedes le ponen, donde dice más, tienen opción, de que ustedes puedan, por ejemplo, integrar elementos como, banco de imágenes, como Pexels y Pixabay. Pexels y Pixabay, son bancos de imágenes. Si tú te vas, de manera independiente, por ejemplo, yo voy a poner Pixabay, es un tip nada más, para ustedes, la página de Pixabay, pues tienes imágenes, y videos gratis. Entonces, pensemos que no, encuentras en Canva, el video que tú, en Canva, no encontrabas el video, que tú querías de ciencia. Vamos a ver, si aquí hay, alguna imagen de ciencia, voy a poner ciencia, le pongo imágenes, estoy en Pixabay.com, eso me metí. Entonces, yo le hago, aquí en ciencia, y vean, las imágenes que aparecen aquí, aquí mira, esa es ciencia ficción, pero, puedes tomar este, o este, o este, entonces, estas son, imágenes, que aparecen, en el banco de imágenes, de Canva. Siempre, tengan cuidado, porque la primera barrita, que aparece aquí, esa es de costo, siempre, siempre, siempre. La primera es de costo, bájense a la que sigue, aquí te dice en clarito, imágenes gratis de ciencia, y, vienen todas estas, ¿sí? Ok, entonces, ahora sí que de ciencia, existen muchos, pero también vamos a ver, si hay videos, en la parte de búsqueda, en vez de imágenes, ponemos, videos. Entonces, por ejemplo, esto puede ser, ¿no? ADN, ahí está, élice. Entonces, yo, por ejemplo, le hago clic, normal, no, derecho, no me equivoqué ahí, es clic normal, le pones descarga gratuita, por ejemplo, esta para que se vea súper bien, de 2.2 megas, le pongo descargar, ahorita va a empezar a, a abrirte la página, para que descargue, entonces yo, yo lo voy a dejar en el escritorio, a ver, escritorio, ahí está, DNA, ya, le pongo guardar, perfecto, ya se descargó, porque 2.2 megas, es muy, muy chiquito, me voy a mi práctica, me voy a mi práctica, y yo le pongo, aquí, archivos subidos, pongo, subir archivos, desde el dispositivo, y me voy a mi equipo, este, no, ok, escritorio, ahí está, DNA, vamos a ver, está cargando, vamos a esperar, cargue bien, buenísimo, esto, nada más una duda, tal como lo, lo tomes, se va a pasar, tú ya no lo puedes editar aquí, o sea, no, a fuerza es todo, o tienes la opción como en el audio, que es, no, no, sí, sí tiene que ser todo, eso sí, no, ya sería demasiado, un editor, es que el editor, el editor de video, sí requiere, más herramientas, digitales, o sea, los programadores, usted cobran más dinero, por hacer un editor de video, porque sí, sí cuesta, pues bueno, yo leo click, aquí ya, puedo, ponerlo, ahí está, imaginemos que, yo quiero girarlo, horizontalmente, para qué, para que mi título, quede abajo, proyecto de ciencias, el color me parece que, puede quedar bien, y lo pongo acá abajito, entonces, cuando yo presento, ahí está, está proyecto de ciencias, ¿no? Bueno, la musiquita creo que no queda con el ukulele, ¿no? Pero quedó muy bien, sí, sí, se ve padre, ¿no? Sí, se ve muy bien, ahí está proyecto de ciencias, y se repite, si se fijan, se repite, se repite, se repite, ¿no? Y eso como tu una, como tu apertura, de una presentación, pues ya no se parece a una presentación de PowerPoint, claro que, les voy a decir algo, ya PowerPoint está innovando también en esta parte, no se está quedando, no se quiere quedar atrás, también ya está innovando en esta parte de los videos, bueno, ahí está, sí, Maricarmen, ¿tienes alguna duda? Sí, este, nada, como yendo al principio, cuando tú pusiste, ¿era fondo o era videos? Para hacer todo lo que acabas de hacer. Ah, sí, yo me fui a Pixabay, por aparte, antes de Pixabay, antes de Pixabay, tu presentación, ahí, ajá, la primera, lo primero fue que, fondo, ah, no, ya te entendí, no, simplemente, este, no, para yo cargar el video, yo me fui a Pixabay, descargué el video en mi computadora, y luego en mi práctica, en la parte donde dice archivos subidos, le puse subir archivos, y ya subí el archivo de video. Ok, sí, todo eso lo entendí, pero antes de eso, tú llegaste, o sea, nos estabas mostrando fondo, o estabas en video. No, no, estaba en más, en esta herramienta, que se llama, perfecto, pero le estaba hablando, de que en Pixabay, tú puedes encontrar, fotos, y videos, lo que pasa es que, en la herramienta que tienes dentro de Canva, Pixabay, sí, aquí tienes, por ejemplo, imágenes, de, de Pixabay, ajá, por ejemplo, yo pongo ciencia, y son las imágenes, que encontraba, en la página de Pixabay, ¿se acuerdan? Esta era de la primera, que me ponía. Sí, sí. Pero, no tienes chance, a cargar videos, pero por eso te digo, tú tienes que irte, por, por otro lado, a la página de Pixabay, y, tú buscas, en videos, para que puedas encontrar, pues todos los, que se refiere a ciencia. Sí, perfecto. Lo descargas, y listo. Me hacía la pregunta, Juan Pablo, por ejemplo, no se puede solo con el vínculo de link, del video, sin necesidad de descargarlo, no, porque, en realidad, desde Pixabay, no te está ofreciendo, un link, donde tú puedas, este, presentar el video, directamente. Solamente, cuando tú, por ejemplo, si quieres de YouTube, sí, sí, se puede hacer, pero no, no es el caso aquí, y necesariamente tienes que ir a la página de Pixabay, o se puede hacer también desde Canva. Bueno, lo del video, no, no se puede hacer desde, desde Pixabay, en Canva, aquí, que es esta, porque lo único que te aparece aquí, es, son las opciones, de imagen. Entonces, mira, yo pongo ciencia en imagen, son estas, yo me voy a Pixabay, y busco, no videos, sino imágenes, yo voy a poner ciencia, y me van a aparecer, los mismos, no, entonces aparece este, y como pueden ver, es este, aquí aparece, por ejemplo, todo depende de los filtros, no, como te lo ponga, pero son casi los mismos, creo que este es, no, no estoy seguro, pero sí, son las mismas imágenes. Entonces, bueno, también está, la otra página, me voy a ir a más, donde está Pexels, Pexels es exactamente lo mismo, es otro banco de imágenes, solo que, no sé por qué, me llama la atención, que en Pexels, aparecen, más personas, que objetos, no sé, es muy raro, entonces, por ejemplo, me voy a ir afuera, otra vez, afuera, me refiero, fuera de cama, Pexels, me voy a Pexels, y entonces, aparece lo mismo exactamente, tú puedes buscar, videos, o fotografías, pero miren, aparece como muchas personas, en general, entonces, son bancos de imágenes, nada más, entonces, si yo pongo ciencia, entonces, ahí, hay, nueve mil, fotos de ciencia, y, videos, hay un poquito, menos, pero son bastantes, pues también puede ser este, aquí te dice, descarga gratuita, y, ya, lo descargas, el video, en el IP4, y a lo subes allá, y, etcétera, etcétera, no, pero, si solamente quieres, imágenes de ciencia, pues te vas aquí, para qué, para que no te limites, a sólo las fotografías, que ofrece, Canva, sino también te ofrece, Pixabay, y Pexels, si vamos bien, hasta aquí, yo tengo, dos preguntas, si alguien, perdón, alzaron la mano, dos personas, no sé, si eres una de ellas, sí, pero porque lo primero, estaba Maricarmen, ah, ok, Maricarmen, tú alzaste la mano, no, no, yo ya te pregunté, gracias, ok, ahora sí, Michelle, tengo dos preguntas, ahí donde estamos, en, en, en más, me apareció como, perdón, antes de más, hay una opción, que dice insertar, y en esa opción, que dice, andale, sí, ahí está, insertar, entonces, en esta opción, por ejemplo, en Genially, puedes traer, puedes traer tu Mentimeter, puedes traer tu Will of the Site, puedes traer, digamos, otros, en este momento, yo lo intenté hacer con Canvas, y no me dejo, el código embebido, lo puse en Pegaton, hasta aquí, pero no sé si fue porque hice algo mal, o Canvas no permite, que metas códigos embebidos, de otras aplicaciones, o sea, no sé por qué decir que otra, la última respuesta, que acabas de dar, esa es la verdadera, que no, que el código, no se puede, el código para insertar, o embebido, que así le comentan, yo no le digo embebido, porque es una traducción, malísima, sí lo sé, así muy, inglesa, no me acuerdo cómo se llama, pero, yo le llamo código para insertar, pero efectivamente, Canvas no te permite, código para insertar, pero sí te permite código, HT, HT, no perdón, código para insertar, es código HTML, pero exactamente, pero el link, sí te lo permite, entonces mira, por ejemplo, ese es el punto, al que yo quería llegar, ya en esta parte final, esta parte de insertar, porque eso es algo, semi nuevo, que tiene Canva, que no tenía, al menos hace dos años, cuando yo di Canva, por primera vez, aquí en la Ibero, no tenía estas opciones, ahora ya lo tiene, entonces enriquece mucho, y puedes insertar, desde algo tan sencillo, como un video, no, entonces pegas aquí el enlace, pero fíjate muy bien, te dice, pega el enlace, no el código HTML, te dice, pega el enlace, es diferente a lo que te ofrece Genially, pero aún así, te da opción, no, o sea, tú puedes poner un video de YouTube, y te lo pone, sin ningún problema, no, entonces vamos a meternos, rápidamente a YouTube, para que, podamos aplicar, cualquier video, que me encuentre aquí, simplemente, sea, por ejemplo, clásica, o es Music for Study, no, entonces eso ya, lo vamos a poner, lo voy a copiar el link, clic derecho, copiar, tú si quieres ponerlo en la presentación, ya te vas a, nada más para seguir las instrucciones, te vas hasta abajo a más, te vas a insertar, y pegas el enlace aquí, simplemente, de YouTube, te pones añadir al diseño, entonces aquí ya, te, te colocó la, te lo colocó el video, y si quieres tú ya nada más, ponerlas aquí, algunas, no sé, aquí, este, un texto, no, que diga, tiempo, tiempo para, trabajar, en silencio, y hacer los videos, aquí en la presentación, perdón, ay, perdón, te lo, te lo, pega con todo, y los anuncios, eh, sí, sí, porque te lo jala, de cierta manera, jala toda la información, puede ser que te vaya, a cargar también los anuncios, pero eso ya es de la página de YouTube, ya no puedes hacer nada. Si tienes Premium, no te los jala. Sí, claro, si tienes YouTube Premium, no te los jala. Y la segunda pregunta que tenía para ti, es, eh, si esta aplicación tiene subtítulos cerrados de visualización opcional para gente con discapacidad, yo escribía Genially para preguntar si tiene elementos de accesibilidad, y me dijeron, no, estamos trabajando en ello, de hecho, de las menos accesibles para personas con discapacidad en el mundo, es Genially por los Poop, los Poop, estas cosas que tiene, esta tendrá estos subtítulos, por ejemplo, que tú me dices, sabes que puedes mandar en enlace a tus alumnos, con lo del aula invertido, ah, genial, pero si yo tengo alumnos con discapacidad, necesito que tengan, o discapacidad, este, eh, visual, eh, o una discapacidad auditiva, tendría que tener audio, este, una narración audible, o subtítulos, estos, este, cerrados de visualización opcional, tú sabes si los tiene, este, esta, esta aplicación, porque yo no he logrado encontrar, eh, no sé, este, lo único que encontré de Canvas, es que dice, eh, quieren impulsar un cambio positivo, a través de la inclusión, y la diversidad, pero nada más, o sea, no, no me dicen, cómo los incluye, si lo sabes, Marius, no, 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 yo soy muy sincero, si, si no sé una cosa, como por ejemplo, lo de curvear el título, no, te digo, no lo sé, la verdad, jamás, este, me había enfrentado a eso, pero es muy buena tu pregunta, para revisar esta parte de, de, pues la inclusión, ¿no? para otras personas con diferentes capacidades, la verdad es que no sé, eh, no sé, fíjate, ahora, qué, qué herramienta, por ejemplo, qué herramienta, qué otra herramienta has visto tú, en otros lugares, que sí es inclusivo, o sea, que te parece a ti inclusivo, eh, no, ninguna, tenemos que construirlo todo, o sea, de los videos que hemos trabajado, por ejemplo, para el tribunal electoral, o todo, ninguna, por eso, por eso, por eso me interesaba Canvas, para ver si lo tenía, ese es el objetivo de, de por qué vine a conocer una nueva herramienta, por qué no hemos encontrado con, eh, con, con esta herramienta de, de inclusión, ¿no? para las personas con discapacidad, es muy difícil, ¿no? O sea, todo le apuestan como más al diseño, pero no al diseño universal, o sea, o sea, YouTube lo tiene, ¿no? Bueno, pero, o sea, las, las otras plataformas como Canvas, pero, digamos que esas ya son otro tipo de plataformas, ¿no? No son como este tipo de aplicaciones. Ok, ok, perfecto, no, nunca, nunca, pero tenemos que insertar aparte, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que hacerle, eh, un, tienes que hacer una edición para ponerle, los subtítulos, tienes que hacer edición para ponerle el audio, tienes que hacerlo como, de, todo aparte, ¿no? No, la verdad es que no hemos encontrado ninguna que no, que lo haga automáticamente, no, bueno, YouTube sí, pero nada más. Ok, no, no, no sabría contestarte esta pregunta, fíjate, pero bueno, sería cuestión de investigarlo. Permíteme nada más contestar una pregunta, pero antes, sí, ahorita dijiste, esta herramienta se llama Canva, en singular, porque Canvas, si tú escribes canvas.com, es una plataforma educativa, como Brightspace, por ejemplo, ¿no? Que cueste y todo lo que quieras, pero es otra plataforma educativa, nada más para que, si tú quieres utilizar Canva, que es esta herramienta, no te vayas con la finta y pongas canvas.com, porque si no, que trate el que te la encuentras, y dices, no, no era, ¿cuál era? Esa la habíamos visto con Mario, lo que sea, ¿no? O sea, es Canva, en singular, y entonces, porque el canvas, con ese al final, .com, si es una plataforma educativa, pero bueno, voy a checar eso de la inclusión, para ver qué se puede hacer. Permite contestar unas preguntas, dice, ¿cómo abriste desde Canva para insertar video? Aquí, mira, déjame, voy a esta parte, estoy en, ponte tú, plantillas, me bajo hasta los tres puntitos que dicen más, y aprieto de estas opciones, insertar, y aquí te dice, inserta contenido en tu diseño, y se pega aquí el enlace, yo me fui a YouTube, le puse copiar, y simplemente aquí le pongo pegar, y pongo añadir al diseño, y en automático, ya me jala la información, ¿sí? Esa era una pregunta, ¿puedes grabar la narración, no Mario? ¿Puedes grabar la narración? Sí, sí puedes grabar la narración, en caso de que quieres una presentación con narración, sí la puedes grabar, la grabas por afuera, o incluso puedes, por ejemplo, yo lo que estaba, en esta parte que es, en estos tres puntitos, que te dice, presentar y grabar, entonces tú pudieras, ir al estudio de grabación, y en esta parte, configuras tu cámara y tu micrófono, para que, este, puedas grabar la presentación, y decir todo lo que, tiene la presentación, ¿no? Ahorita me dice, Kaman no ha podido acceder a tu cámara, porque la estoy usando en, en Zoom, por eso me dice que no, no me lo permite, entonces sí, Ricardo es muy buena opción, me parece que puedes hacer eso, ¿no? ok, este, ¿cuál es la diferencia entre Facebook, en el icono de insertar, y Facebook en app e integraciones? A ver, déjame ver en el, no de, a ver, ¿dónde está esta parte? Ah, bueno, aquí, por ejemplo, tú, aquí, si tú le haces clic, es nada más para, que te diga, ese es de la, mira, por ejemplo, ahí te va, es lo mismo, pero aquí, por ejemplo, tú pegas ya directamente, la página de Facebook, que quieres que jale, directamente, ajá, aquí solamente es una manera, en cómo te enseña, este, Canva, de cómo funciona, ¿sí? O sea, aquí, si tú le haces clic, si tú le haces clic, es como, te da el sorteo, de cualquiera, de, de, Giphy, o de Instagram, te da un, elemento cualquiera, pero tú, por eso, le pones el link, directamente, de estas opciones, es decir, de estas redes sociales, de Giphy, de Google Maps, se la das, para que te la cargue, de esta manera, eh, lo comentaba, para lo del subtitulaje, ah, ok, sí, caso de que, no escuchen, ¿no? en la parte del subtitulo, podías grabar también, esa parte, mmm, ok, me voy a tener que, ok, hay unos que, se van a retirar, no sé si tienen clase, a las seis, eh, ajá, dice Ricardo, como no hay manera, de suponer subtítulos, la grabación, parece una opción, sí, sí, puede ser una opción, eh, cualquiera de estas, eh, sí, 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 ya se tienen que ir, ya, ya nada más terminamos, con esta parte de Google Maps, que nada más quería, enseñarles, cómo podemos jalar, eh, mapas, nada más para que ustedes, eh, tengan esta información, eh, me voy por ejemplo a YouTube, ay, perdón, YouTube, perdón, este, maps.google.com, eh, Universidad Ibero, Universidad Ibero, ahí está, ok, ya, perfecto, ya lo encontré, entonces, le voy a poner, el muñequito, sí, vamos a, le voy a poner el muñequito, aquí, para que veamos la biblioteca desde afuera, y toda la cosa, porque es esta, aquí, por acá, ahí está, ¿no? Bueno, vamos a ver el, el nombre Ibero aquí, ahí está, entonces, eh, ya que estoy en el, en la parte de Street View, que es el muñequito, le pongo los tres puntitos, y le pongo compartir, o incorporar imagen, y entonces, aquí ya me aparece el vínculo, ajá, ese es el vínculo, le voy a poner, copiar vínculo, porque si le pongo incorporar un mapa, ese es el código HTML, el código HTML, yo no lo quiero, quiero copiar el vínculo, entonces, le voy a poner aquí, me regreso a mi presentación, le pego el vínculo, y añadir al diseño, y ya estoy, dentro del Ibero, ¿sí? O sea, si tú ya, bueno, tiene un tamaño, en particular, entonces, si tú ya le pones presentar, ya estás dentro del Ibero, y puedes navegar aquí, sin ningún problema, digo, es un tip nada más, son pequeños tips, para que tú, puedas manejarte, en tu presentación, ¿no? Tigo, puede ser el Ibero, o puede ser, obviamente, un lugar que realmente necesites, para tu presentación, ¿no? Vamos a la, ¿a dónde vamos? Vamos a la de Met, No, no voy a llegar a la de Met, pero bueno, si ustedes, se meten por este pasillito, pueden llegar a la de Met, sin problemas, suben la escalera, y ya está. Bueno, eso sería todo, por mi parte, no, ah, creo que nada más me faltó, bueno, sí se los expliqué al inicio, nada más en la parte superior, de los tres puntitos, ahí está presentar, descargar, compartir enlace, descargar, recuerden que, pueden descargarlo como, PNG, JPG, te los deja como, una imagen, cada diapositiva, te lo deja como una imagen, el PDF, te lo guarda todo completo, o, si quieres como un video, pues este, va a ir marcado, este, todas las páginas, no, entonces en un video, tú ya le pones, qué páginas quieres que te aparezcan, eh, y, o un archivo de GIF, no, entonces, puedes hacer eso, y ya quedó lista tu presentación, ah, me dice Juan Pablo, las mismas herramientas que tiene para presentaciones, las tiene para los otros diseños, como post, mapas mentales, etcétera, sí, 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 exactamente, sí, exactamente, lo tienes para todas las herramientas, todas las demás herramientas, puedes utilizar todo esto que aparece aquí, vale, déjenme nada más antes de que se vayan, yo una duda, te puedo preguntar algo, nada más rapidísimo, sí, sí, nada más déjame, antes de que se vayan las demás personas, déjame solamente ponerles el link, en lo que resuelvo tu duda, con mucho gusto, solamente déjame ponerles el link, de la encuesta, porque si no se me van, y ya no puedo, ya no los tengo por aquí, dame un segundito, y con gusto te contesto, la clase grabada, ¿se puede acceder a ella o no? no sé, cuándo vaya a estar lista, es que, este, si la están grabando, veo que la están grabando, pero no sé cuándo va a estar lista, ok, no hay problema, gracias, sí, ahí voy, ahí voy, aquí, ahorita se las pongo, ahí está, se las pongo en el chat, ok, ok, ahí les va, este es el link de la encuesta, y, les voy a poner mi correo, por si tienen alguna duda, posteriormente, nos comunicamos, mediante este, medio, sale, ok, ahora sí, tu pregunta, perdón, ay gracias, no, lo que te quería preguntar, era, si cuando haces un cartel, o un póster, o una cosa así, hay manera, de poner un vínculo activo, o sea, me refiero a que, vamos a suponer que yo tengo, ahorita, copiábamos vínculos, y poníamos el video directo, si yo tengo un cartel, y tiene varias especificaciones, y quiero que, accedan a las condiciones, o los requisitos, o algo así, más información, puedo poner un vínculo, para que lleguen a un OneDrive, donde están todos esos documentos, o con mayor información, si se puede dejar el, o sea, el hipervínculo, activo, sí, en PDF, en imagen, no, si tú lo guardas como imagen, en JPG, o en PNG, no se guarda la dirección, no se guarda el link, pero si tú lo, descargas como PDF, sí, sí se va a, se va a mantener el link, solamente como PDF, de acuerdo, o si les pasas el link, no, obviamente, va a mantener también el PDF, el link, perdón, ok, sí, era lo que yo te decía, aquí por ejemplo, en mis presentaciones, miren, inicio, nada más así, toda la, toda la guía, dentro de mis archivos, tengo este, el newsletter, que es, pues, una revista digital, para los alumnos, y tengo precisamente, ahí está un chiquito, yo tengo hipervínculos, entonces, yo, esto lo descargo en PDF, y se los mando a mis alumnos, entonces, yo tengo, por ejemplo, precisamente, un boleto como este, no, este, lo voy a poner aquí, presentar, entonces, si yo, le aprieto clic en NASA, pues, ya me lleva a, las imágenes de Marte, de la reciente, de, exploración de, que hicieron, esa es la, de la misión del Perseverance, entonces, ahí viene el link, tengo otros links, por ejemplo, aquí, si quieres hacer tu, ¿qué hiciste cuando tú tomaste el link, y lo insertaste en tu documento, ya luego tu documento, lo bajaste en PDF, sí, ¿con eso es suficiente, para que quede activo? Sí, claro, sí, sí, claro, ok, sí, este, cualquier cosa que tú quieras, que sea hipervínculo, repito, lo tienes que descargar, o como PDF, o mandarle el link, a alguien, y entonces, ya en automático, ya se hace, perfecto, muchas gracias, Mario, tienen el link, el link, el link, el link, a ver si hay una duda, ok, qué bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, que lo aprovechen principalmente, si tienen ahí, por este, si me pueden pasar, más adelante, alguna presentación, de cómo lo aprovecharon, pues se lo agradecerían, se los agradecería a ustedes, que pasen muy buena tarde a todos, muchas gracias, Mario, felicidades, gracias, muchas gracias, hasta luego, hasta luego, que les vean muy bien, gracias, gracias, hasta luego, muchas gracias, hasta luego, gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.